Muchísimas gracias, Francis, y a toda la gente que está con nosotros al momento. Mira, quiero significar algunos aspectos de lo que se está dando en San Francisco de Macorís con el tema del ordenamiento, del tránsito y las funciones que debe de tener la DGC y el aspecto legal. Hay gente que piensa y entendemos que cuando no estamos de acuerdo y hemos visto manifestaciones en San Francisco de Macorís de motoristas indignados y molestos y que entienden que están siendo ultrajados por la DGC por la cantidad de multas que se están poniendo de manera deliberada, de que están acosando, de que las personas que salen a trabajar le ponen sus multas y demás. Una de las cosas que nosotros deberíamos de pensar acá es si usted anduviera de manera correcta con el casco, no pasara por esta situación. Como vemos que muchos andan en las calles sin estar escabulléndose, devolviéndose, dando en vías, andando, o sea, se devuelven en vías contrarias cuando ven un agente. Si bien es cierto que la DGC como institución que tiene que ver con el orden del tránsito se han enfocado en un solo aspecto, que es postrarse en una esquina para poner multas a quien no tiene el casco. Es un aspecto interno como institución que deben de trabajar los diferentes lineamientos. Solamente el enfoque es, todo el que no tenga el casco, ponerle la multa, que es correcto, entiendo yo, porque usted está incumpliendo con la ley. Ahora, ¿qué más hace la DGC? Hay quejas de que se apuestan en los semáforos cuando es solo para dirigir el tránsito donde no es tan necesario, donde sí nosotros tenemos problemas en otras vías, Avenida Libertad, Avenida Fran Grullón, muchas intercepciones que no tienen a veces el respeto de los ciudadanos por los semáforos. Señores, hay que ver la libertad con Castillo y la calle del mercado municipal. Yo nunca he visto un agente de la DGC, ni por la Salome Ureña, ni por la calle Castillo o por la calle Sánchez, donde hay un caos terrible con este tema. Otra de las cosas que nosotros entendemos que hay que estar acá en San Francisco de Macorís muy vigilante, sancionando o poniendo multas, a quienes de manera irresponsable se ponen o se parquean al frente de una marquesina o al frente de un garaje o al frente de un parqueo. Señores, obstaculizan a la persona que va a salir sin importar el nivel de urgencia y el maltrato que le está causando cuando usted, de manera sin importarle, pues usted se pone frente a ese parqueo o a ese garaje o a esa marquesina. Pero también tenemos el tema de los dobles parkings. Aquí hay muchas calles o doble parqueo. Aquí hay muchas calles que son muy, muy estrechas. Se ponen unos vehículos, se parquean unos vehículos en la misma esquina. Por ejemplo, calle 27 de Febrero. ¿Cómo se llama esta calle que sube ahí por donde está el restaurante Moya? La de Carre... Frente al supermercado, allá no estaban los chicos. Ah, Papi Olivier. La Papi Olivier con 27 de Febrero. A veces ellos ponen los conos. Aquí, frente a Telenor, en la esquina, a veces ponen los conos también para evitar que la gente se parquee en las esquinas. Pero así hay otros puntos importantísimos que si usted no toma la precaución en exceso, que no debería de ser porque se supone que si hay esquinas donde no se puede parquear, sencillamente no se puede parquear el ciudadano. O sea, planteo alguno de estos aspectos en lo que tiene que ver donde se establecen o donde se paran los agentes. El tema de los dobles parqueos, el tema de las esquinas o calles estrechas, el tema de las multas y el enfoque principal que solamente tienen las autoridades del orden, que poner las multas por los cascos, que esto tal vez es lo que le crea descontento a muchos ciudadanos que no tienen el derecho de estar incómodos porque están incumpliendo con la ley. Y otra de las cosas también que estoy citando acá es el doble parqueo. Ya lo dije, o sea, tenemos muchas situaciones en nuestro pueblo y en el país con el tema del tránsito. Tenemos esta institución que tiene ya más de una década de creada o dos décadas casi, dos décadas y tanto de creada. Fue en el gobierno del presidente Leónel Fernández, que nace la institución llamada anteriormente AMED. Y realmente cuando tú vas, no es mucho lo que se ha logrado. O sea, los resultados que se han obtenido en comparación con el tiempo que tienen y con la génesis, con la visión, con la misión de la misma, entendemos que no ha logrado el cometido. Cuando nosotros vamos a la inversión y el gasto en salud, más bien el gasto en salud que se da para tratar personas accidentadas, señores, es muy alto. Tanto así que en un momento determinado, no sé cómo esté la cifra ahora, nosotros teníamos de América Latina la tasa más alta de accidentes. Y eso es grave. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos ciudadanos irresponsables que no tienen el nivel de conciencia para entender que deben de andar con su casco, con su licencia, con su seguro. Ciudadanos que no incumplen una institución que el rol aparentemente no ha permitido, la manera en que se manejan de manera interna para realizar las acciones como institución en las calles, no ha tenido los resultados esperados. Y todo este tipo de cosas ha creado una situación o no ha permitido que esta situación que tenemos de desorden con el tránsito en la República Dominicana haya podido resolverse. Vamos a poner en un 50%. Ustedes se imaginan que la situación que hay con el tránsito en San Francisco de Macorís se resuelve en un 50%. El compromiso, el respeto a las leyes. Señores, algo tan elemental y tan básico es el cebrado en las calles. Usted no puede, cuando está el semáforo en rojo, poner tu vehículo, este es el cebrado. O sea, esto te indica que eso es para el peatón, esas rayas que usted ve antes de los semáforos, y en todas las intersecciones. Peatón y vehículos. Ajá. Pero entonces, el vehículo no puede ponerse encima de esas rayas porque usted no le está permitiendo al ciudadano que cruce de manera que tenga un poquito de seguridad para él al cruzar las calles. Otra de las cosas, cierro diciendo, es que el peatón, Francis, amigo del evidente, debe de saber cómo manejarse en las calles o cómo caminar. Cuando esté en rojo, usted no puede querer cruzar por encima de los vehículos. O sea, hay un lugar donde el ciudadano debe de pararse para cruzar la calle, no en el medio de la calle, en cualquiera de las aceras, es en las esquinas mayormente, o esperar que el semáforo esté en verde. Para usted, usted, un sinúmero de cosas que te dicen que tenemos problemas muy serios de los peatones, de los conductores y de la institución del orden. Así es. Hay que combinar eso. Gracias, Carolina, por tu comentario.